Ja, Rochi, My Tower, Nikki Nicole, este es el ritmo oficial, ella ¿cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le ibas a postear que no la taggeara, yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala, ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas se ríen en la carcajada. Ey, métele si quieres pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí, yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una Z contigo, si quieres llámame y voy, pero no apagues por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, hipnótica, pasa jodiendo pa' que le desfollow, él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco en Wally, chao, eres mi cuerpo viciao, no puedes salir de eso, te vas buscando salida, se perdió en los ex. Yo no soy tuya, te vendo sueño, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hago con ellos. Y ya no es tú, ya te vendió sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo, son los más bello, lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un nether, si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir, la que tiene más primo, nueve bocas tiguerones, hemos pasado por lo mismo, ese dinero tú no dejas que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño, cuando veo ese sistema, en realidad está mezquillo, números callejeros quedan atrás como un cepillo. Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop, vete a juicio a fondo, tú verás que eso se detonó, mono, se le advirtió, pero se empató lo cromo, el miedo es mío que la mate, ahí si la vuelta es un bobo, te usé a ti pa'l video, pero todo fue un mediante, ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere este gane. Y ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. ¡Suscríbete al canal!